Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, ante los hechos que conocen los ciudadanos de hace unos tres semanas, por directriz del señor ministro de la Defensa Nacional, desplazó un general para coordinar acciones, programas y proyectos en aras de fortalecer la seguridad de los florencianos. Y en ese orden de ideas se está desarrollando un cronograma de trabajo con el ejército, con la policía, con la fiscalía y con la secretaría de gobierno. En los últimos días se van a realizar varias actividades, por ejemplo, el tema de las invasiones, el tema del microtráfico, el tema de los hurtos en la calle. Todos esos temas han sido analizados y indudablemente se tiene que mejorar la seguridad de Florencia. Ese es el compromiso del Ministerio de Defensa, es el compromiso de la policía, es el compromiso de la administración y obviamente que es el compromiso de todos los órganos que integran la seguridad, que tienen que ver con la seguridad de los florencianos. Señor alcalde, ¿cómo está el municipio, por ejemplo, el tema de invasiones? ¿Se han proliferado? ¿Hay muchos desalojos pendientes por hacer? Bueno, ese es un tema que se ha venido manejando, que los ciudadanos saben que la ciudad no puede seguir creciendo producto de invasiones, que los ciudadanos saben que hay unas personas dedicadas a impulsar las invasiones y luego a vender los lotes. La administración municipal le ha hecho un llamado a los ciudadanos en el sentido de que no invadan, que se acerquen a la Secretaría de Vivienda donde estamos orientando tres proyectos de vivienda, de vivienda nueva. Vamos a construir entre este año y el próximo año, dos mil viviendas nuevas. Ahí van a tener la oportunidad que todas las personas que no tienen vivienda pueden acceder a su vivienda, de tal forma que no es necesario que invadan. Pero los predios que están invadidos, que son privados o que tienen ocupaciones ya determinadas, tienen que ser recuperados. Así que estamos trabajando en eso. Aspiramos que los ciudadanos florencianos tengan claridad frente a los problemas que asumen en el momento de invadir. Pero creemos que el mejor camino de planear la ciudad no es a través de invasiones. Hoy hay en Florencia muchos programas de vivienda para todos los estratos. Los estamos apoyando, los estamos impulsando. Así que los ciudadanos florencianos tienen la oportunidad de conseguir, de hacerse, de incluirse, de vincularse a un programa de vivienda para tener vivienda nueva. Como también estamos trabajando en programas de mejoramiento de vivienda. Hacia el mes de julio vamos a comenzar a trabajar en el mejoramiento de 500 viviendas en diferentes barrios. Así que sobre los dos aspectos estamos trabajando, ofreciéndole oportunidades a los florencianos para que mejoren su vivienda o para que tengan una vivienda digna y nueva. A propósito de invasiones, señor alcalde, usted también decía en alguna ocasión que hay muchas urbanizaciones piratas en el municipio que han recibido muchas denuncias fruto de ello. Esas urbanizaciones tienen que cumplir los requisitos que establece la ley y que establece el plan de ordenamiento territorial. En ese orden de ideas también estamos trabajando en la formulación, en la actualización del plan de ordenamiento territorial que muy seguramente lo vamos a presentar al Honorable Consejo Municipal hacia el mes de marzo o hacia el mes de abril. Señor alcalde de Florencia, Luis Antonio Ruiz Iseri, pues gracias por atendernos en Lente Regional. Son medidas que vienen adoptando las autoridades locales conjuntamente con la fuerza pública para prevenir los delitos de alto impacto, pero a la par de ello, pues el desalojo de varios predios que han sido invadidos por desconocidos. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con Faca entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.